Vamos a hablar ahora de un hecho trágico en San Miguel, se conocieron imágenes muy violentas de una pobre niña de 7 años que es atacada ferozmente por un pitbull a plena luz del día, en plena calle, las imágenes son desgarradoras, la niña tuvo serias heridas en su pierna, de hecho una fractura expuesta. Bueno, vamos a hablar del tema, recibimos al doctor Ledesma en esta videollamada, le damos la bienvenida, buenas noches doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por contactarme. Bueno, realmente, a ver, las imágenes son muy fuertes de este hecho que ocurrió a una pobre niña de tan solo 7 años en San Miguel y en plena calle, a plena luz del día, ante los ojos atónitos de las personas que no entendían la situación. Un perro de raza pitbull se abalanza sobre la pierna de la pequeña, bueno, esto realmente es algo inaudito, es algo que sorprende y tristemente, ¿no?, por la víctima tan pequeña. Sí, nosotros hemos tomado contacto con la familia el día lunes, esto ocurrió el sábado, y bueno, o sea, hemos empezado con el tema de investigaciones, porque hasta acá no había aparecido nadie planteando ser el dueño del perro, y en el día de hoy hemos dado información a la comisaría y pudieron individualizar al supuesto propietario, ¿no? Entonces, hoy estuvimos presentes, esto interviene la Fiscalía número 4 de San Martín, que está relacionado con delitos culposos, y se empezó con la investigación. Bien, esto es un hecho, a ver, el perro estaba en la calle, suelto, sin bozal, no venía con nadie, pero de pronto se puede saber que tiene a alguien responsable detrás de él. Sí, nosotros nos han contactado con la familia, ya que no son vecinos de hace mucho tiempo, o sea, la gente ha empezado a investigar, digamos, a darle noticias de quién sería el presunto dueño, es así que se da con esta persona que se presenta hoy a la comisaría, y hay una postura acá más de nada de deslingar responsabilidades, o sea, lo que dice por ahí él es que el perro la había mordido, que después se lo dio otra familia, que esa familia, como también el perro le mordió al esposo a la señora, lo dejó abandonado en un campo, y después, bueno, al perro lo soltaron y ocurrió este hecho, ¿no? El tema acá es el siguiente, o sea, todos sabemos que este tipo de raza de perro es una raza muy peligrosa, y el hecho de tener un animal sin una correa, sin un bozal, es poner un riesgo muy grande ante la sociedad, o sea, las imágenes son durísimas, o sea, dentro de todo podemos hablar de que la nena fue atendida correctamente por el personal del hospital de la Arcade, y hoy en día lucha para que pueda quedar bien, o sea, no sabemos cómo va a evolucionar. A ver, esto sucedió en plena vía pública, no es que la nena se metió en una propiedad privada y por eso el perro atacó, el perro estaba suelto, o sea, ¿le pasó a la nena como le hubiera pasado a cualquier otra persona? Exactamente, exactamente, o sea, también lo que planteamos nosotros, por lo que se deja trascender, es el hecho de decir que él lo regaló al perro porque el perro lo había mordido, o sea, y acá vemos cómo hay uno, no asume una responsabilidad, porque, o sea, en todo caso puede llamar a zoonosis de San Miguel, o a cualquier refugio, pero no poner un perro con el peligro que esto implicó, porque ustedes lo verán, el perro venía como si nada, como si, con una intención de jugar con la nena y de repente no había forma de poder quitarlo de la pierna, o sea, lo impresionante, le han pegado, le han tirado agua y no había manera, y hoy es así que está en zoonosis, que le ha informado al papá que tiene que estar por 10 días el perro ahí, para ver si tiene rabia o no, respecto a la medicación que le tienen que aplicar a la nena, ¿no? Insistimos, las imágenes son muy fuertes, ¿cómo está la pequeña de salud? ¿Cómo está la familia? Yasmín, o sea, está internada en el Hospital Arcade, como les mencionaba, la están tratando muy bien, tiene un muy buen tratamiento, o sea, le han puesto dos clavos, están viendo la evolución que tiene, me comentaba justamente la tía que la parte, digamos, del talón, o sea, ha sido completamente desgarrado eso, y el problema más, o sea, acá es el psicológico, la nena cuando se le aplica morfina, cuando eso deja de surgir efecto, la nena constantemente llora, o sea, tiene una depresión muy grande, que es lo que me planteaba mi papá, que ellos no saben cómo va a quedar eso, o sea, el problema que se le ocasiona a esta nena, ¿no? Una nena que hasta el sábado salía a jugar a la pelota, disfrutaba con sus hermanos, con sus primos, y hoy lamentablemente estamos viendo cómo va a quedar. Realmente una situación muy dolorosa, me imagino, aparte del shock, ¿no? El tema de la recuperación, ¿no hay riesgo de que pierda la pierna? ¿Eso se sabe? En principio, lo que me comentaba el papá es que no, o sea, que está evolucionando bien, por suerte, pero eso no podría yo asegurarlo, ¿no? O sea, porque eso va a depender mucho de cómo el cuerpo de ella acepte, o sea, estos clavos que se le han puesto, o sea, puede haber un rechazo y demás. A su vez a esto tenemos que sumarle la problemática de hoy en día en cuanto a esta pandemia, y evitar cualquier tipo de virus que puede ser hospitalario, ¿no? Básicamente el perro le produce una fractura expuesta, porque en un momento de la imagen se ve como la piernita ya pierde la forma y evidentemente se produce ahí. Exactamente, o sea, es tibia, pero negro, que lo que me comentaba el papá, más o menos, que fue directamente desgarra, y no había forma, digamos, como se ve en la imagen, de poder quitar al animal, o sea, lo terminan sacando, tironeándolo, o sea, que en cierta forma también fue, aumentó, digamos, la lesión. Bueno, doctor, perdón, ¿cómo sigue la causa entonces y qué pena podría llegar a recaer sobre los dueños de este perro, de este animal, si se comprueba? Bueno, la causa está en la, como le decía, en la UFI número 4, de delitos culposos. En principio, este muchacho recuperó su libertad porque es un delito escarcelable. La investigación va a seguir a cargo del doctor Moreno, nosotros nos hemos presentado, y vamos a aportar todas las pruebas, las filmaciones que hay, vamos a tratar también de individualizar a esta familia que supuestamente el imputado dice que había regalado el perro, pero bueno, acá va a haber responsabilidad de varios, pero principalmente de él, que es el dueño y guardián, ¿no? Del riesgo que puso en la sociedad. Claro. Doctor, muchísimas gracias por este testimonio, y le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia que está pasando por este duro momento, especialmente a esa niña. Gracias a ustedes por preocuparse y también agradecerle a los vecinos que también en todo momento han aportado los datos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, allí teníamos entonces al doctor precisamente que nos daba un pantallazo acerca de esta situación por la que pasó esta niña y ahora está evidentemente tratando de recuperarse de las heridas, de las mordidas, de todo esto que ha sufrido en San Miguel.